a este canal en el cual hoy estamos en un pequeño tutorial en el cual os voy a enseñar a cómo poder apuntar mejor en las batallas terrestres realistas aunque también nos va a servir para las arcades sobre todo es de mucha utilidad para las realistas y bueno pues voy a enseñar lo siguiente primero ajustar la mira como podéis apreciar para poder calcular distancias un poco más cómodamente aparte os voy a enseñar a cómo iluminar la retícula para cuando os toquen mapas de noche y aparte os voy a enseñar a cómo calcular distancias con la propia mira para que podáis ajustar vosotros mismos y saber hacia dónde disparar bien todo esto lo que acabáis de ver se tiene que configurar creo que por defecto no viene configurado así que no tenemos que ir a controles en misceláneos y asignar todas las teclas entonces la del rank finder que es lo de calcular la distancia está aquí como podéis apreciar control tanques misceláneos y en rank finder la iluminación de la retícula está aquí lo de ponerla en el color rosa ese o rojo rosado y luego el control de la distancia de la mira está aquí le damos aquí y la mesa de corregir eje damos aquí asignamos el botón lo que queramos y lo mismo aquí bien una vez asignado pues ya tendría lo tenemos así que vamos a explicar un poco del para lo que consiste cada uno bien vamos a suponer que queremos acertar al kv2 de allí bien si utilizamos el rank finder y si está en una distancia aceptable pues nos dará nos dará un resultado como antes nos dio 80 sin embargo como está tan lejos nos marca que es superior a 1000 entonces ya sabemos que tenemos que llevar la cruceta a por ahí más o menos esa sería 1000 en la izquierda como podéis apreciar los números que aparecen va s4 significa que son 400 metros esto sería alrededor de unos de 400 y 800 600 o 300 metros mil mil doscientos y así sucesivamente entonces las marcas que está a mil a más de mil entonces vamos a comprobarlo si por ejemplo ya apuntamos ahí sería más o menos 1000 y vamos a ver dónde cae la bala el proyectil pues sin embargo le hemos acertado porque es vale estamos es un poco más por ejemplo si lo ponemos menos en teoría no deberíamos de darle exactamente veis estaba como debe de estar como a mil 12 una cosa así entonces pues le vamos a apuntar a él por ejemplo ahí deberíamos de dar exactamente y bueno pues simplemente ese es calcular no tiene mucho más misterio esto sobre todo sirve si sois novatos si queréis aprender de todas maneras o yo luego os voy a enseñar a cómo calcular digamos a ojo que es como yo lo hago que con la práctica os va a servir un poco más de utilidad y ya digo es mucho más cómodo bien pues esto sería todo en cuanto a la de mover la retícula hacia arriba y hacia abajo la iluminación y en cuanto al rank finder que como digo tiene un rango máximo y eso lo podemos ajustar mediante la tripulación si no sabéis a lo que me refiero os recomiendo que veáis a mi tutorial sobre tripulación de carros para poderos enterar a ellos sale todo bien explicado mientras tanto pues bueno ahora alguno que otro truco para un truco perdón para poder apuntar es que toméis la distancia en poco a ojo esto os ayudará sobre todo jugar en arcade ya que en arcade pues más o menos vais tomando la distancia al aparecer la cruceta está en la equis en donde hay que disparar pues nos permite más o menos ir tomando la distancia del carro intuitivamente que no no lo tengáis que estudiar ni que tengáis que practicar ni hostia simplemente pues usar automáticamente aparte pues por ejemplo podemos coger distancias por ejemplo yo quiero disparar de aquí hasta allí y vamos a saber vamos a ver a dónde llega vale vemos que más o menos va recto de aquí hasta allí entonces si la distancia a la que quiero disparar más o menos es el doble es decir si yo estoy vamos a aprovechar que tenemos aquí los carros estos si yo por ejemplo apunto a este y el proyectil me da un poco por debajo más o menos si yo quiero calcular el doble pues entonces tendré que poner un poco que sería el siguiente tendré que poner un poco para poder saber hacia dónde va el proyectil y como veis pues le doy simplemente es tomar la distancia que hasta aquí más o menos hacia donde tú estás apuntando por ejemplo si desde aquí hasta aquí hay digamos una raya entonces desde aquí hasta aquí pues habrá dos rayas y más o menos así vais a sacando pues reglas de tres obviamente eso no funciona al cien por cien pero bueno para visual para distancias medias incluso un poco más largas pues incluso después de pues puede nos puede ser de bastante utilidad aún así voy a hacer un vídeo un poco más adelante sobre cuando pasarse a realista ya que yo no recomiendo empezar ya jugando jugando en realista y en el vídeo en que voy a sacar explicar en las razones así que nada pues hasta aquí el tutorial de hoy en los acabo de dar algunos que otros consejos y trucos para poder disparar en realistas de carros sin ningún tipo de complejidad y nada espero que os haya gustado y os haya servido y ya sabéis si es así dejando en los comentarios que os ha parecido si vosotros si vosotros tenéis algún que otro truco también me interesa bastante porque así pues podríamos digamos como siempre digo hacer una súper técnica entre comillas entre todos y nada ya sabéis recordad que el botón de me gusta el de suscribirse está para algo al igual que el de seguirme en twitter un saludo a todos y hasta la próxima